Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto lo retoma Dolly Esteves, la definición del artículo universal que protege la libertad de expresión y que la organización Artículo 19 toma el nombre y que justamente esa ha sido su labor muy importante en los últimos sexenios y lo decimos no solo por el apoyo que hemos recibido, sino por la trascendencia de las batallas que ha dado en México, el apoyo a muchos compañeros, a muchas organizaciones y creemos aquí en lo que sigue que el presidente pueda rectificar sus comentarios y escuchar si una organización ha hecho mucho por la libertad de expresión, ha sido Artículo 19. Un abrazo al equipo, un abrazo a Polo, a Vladimir, a Ana, a todas, a Rix, a los Ricardo, a todos. Hay que defender Artículo 19. Ellos defienden la libertad de expresión y de nuevo todo el apoyo y toda la solidaridad. Sonido de la libertad de expresión y del futuro la libertad. Gracias.